Hey, hey, somos pocos, pero somos, no somos, don't know, hey, hey G!, ¡Esto es, no es, don't know , sus apprentice, y sé, el average, ¡Genial, Js méde, Js méda y yo estoy en pero I Cy, you see but I don't die, you're never going anywhere... Me he called co Movie avance, like I film a video, Like You... Oblevente, Hi ilus tãoisso... ¿Cosa que? Contra la nota de un drink Vocalo, vocalo, vocalo La droga más viola la tengo yo Se con una cabilla rescató Cosí te robaste un propio error Malaria 45 Rescató tu rollo y rescató Rescató tu rollo y rescató Cualquier guarda a fondo que patino Te arranco a los tiros asesinos Yeah, yeah, yeah Chimichimichurri Chimichurri Un negro rango tomicieli Saciendo viola con la guerra Lo fumo como fin de morir Cosí te perdi de canollí Padala la gora en tuyóchi Padala la gora ¿Cuál es el día? Un saludo Adelante Ocho Es un saludo Gracias.